Ahí está, bueno, tenemos listos, vamos a darle audio. Adelante, aquí están, vamos a escucharlos en vivo y en directo. Un altadero, agua que corriendo va, bañando el campo florido. Dame razón de mi ser, mira que se me ha perdido. A las orillas del río, a la sombra del laurel, estaba lápida mía, y en dorazada floré. La 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 Te quiero una mujer, no se maten cuando la van a la bociar a sube. Juntos del río, voy lavando, solita toma la pena. De las manos, voy mirando, ya voy a ir a su narela. Ay, mi niña se me perdió, y en la venta colada. La debo la corriente, la debo el río enamorada. Juntos del río, voy lavando, solita toma la pena. De las manos, voy mirando, solita toma la pena. Si no se enamora, me tendrá que el amor a la pena pasada. De las manos, voy mirando, solita toma la pena. De las manos, voy mirando, solita toma la pena. El otro día la mando, dije a la mujer que fui, la liberé en una piedra para que vuelva a vivir. De las manos, voy lavando, solita toma la pena. De las manos, voy mirando, solita toma la pena. De las manos, voy mirando, solita toma la pena. De las manos, voy mirando, solita toma la pena. El alma no vuelve y llena, 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 no vuelve y Ahí lo tienen, ¿eh? En vivo y en directo. Qué grande, buenísimo. Bueno, han venido, han venido. Ahí está, Susana, sí, buenísimo. Contame un poco, mirá, el semejante despliegue de músicos, ¿eh? Los estábamos esperando. Bueno, ahí está, mirá. Hace rato que decíamos que tenía que estar la Coco acá y la verdad que les agradezco muchísimo que hayan venido todos. Bueno, ahí tienen. ¿Están todos? Están todos, bueno, mirá. Empecemos por este lado, ¿eh? El nombre, empecemos con los nombres. Laura. Laura. Laura, Paula, Ricardo. Susi, Polota. Mariana de Botarán. Nicolás Zimmerman. Lucia Moncó. Y... Vitalica de Lucia. Ah, bueno, ¿eh? Así es, así es. Todo completo. Bueno, bienvenidos. Gracias por venir. Y hace poco Laura había estado por acá y ya había contado algunas cosas de la Coco, así que, bueno, muchas gracias por venir. Nos sacamos la duda ahora, claro. Ahora nos sacamos la duda. Esto real. Qué bueno, bueno, buenísimo. Son todos vecinos, además, ¿no? De acá, de las sierras chicas, ¿no? Bueno, cuenten un poco. Eso, vamos a ponerlo al micrófono un poco más al medio. ¿Sabes qué? Me parece que podría venir alguno de los chicos más cerca. Si quiere venir alguien acá, todo bien. Si no, dejamos ahí la imagen de fondo. Ahí está, buenísimo. Vengan, siéntense. Ahí está, mirá. Miguel Plánez, vení, sentate un rato acá con nosotros. Sentate una silla. Que venga uno y que haga... Ese se puede sentar ahí. Este también acá. Acá va sumando opiniones. Exacto. Para que ustedes vean, esto es Radio En Vivo. Nosotros estamos en un estudio de radio que es una casa, una casa estudio de radio acá en Villa Los Altos. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que podamos hacer de esto también que se sienta también como una casa, ¿no? Más allá que estamos en un estudio de radio, que sea al revés. Que se parezca una casa. Bueno, che, muchísimas gracias por venir. Antes que nada, feliz Día del Amigo para todos ustedes, que sabemos que van a estar tocando y que siempre llevan alegría, por lo menos de la música que escuchamos, están piolos los ritmos. Cuenten un poco, son vecinos de acá, decía, pero de distintos lugares. Sí, somos de todas las sierras chicas. Ahí está, buenísimo. Tenemos a gente de Río Ceballos, tenemos a Unquillo, Villa Allende y Mendio Alazo. Bueno, ahí está, completito. Sí, sí. Bueno, muy bueno. Amigos de toda la vida, la verdad que hace un montón que nos conocemos. Así que ahora estamos de nuevo. ¿Quién es la Coco? En realidad, ninguno. La idea era de todo. Un y todo. Ah, qué bueno. En realidad, sí. Sí, sí, sí. Es como que va pasando. A veces uno, a veces el otro. ¿Cómo surge la idea de hacer esta banda? Y cómo fue, bueno, contanos cómo surge la banda. Bueno, la idea surge hace mucho tiempo. Yo hace tiempo que estoy indagando en estos ritmos, digamos, son ritmos que no son de acá, de Argentina. Son de Colombia, son ritmos que me vienen persiguiendo hace mucho tiempo y vienen generando en mí cosas. Y empezaron a salir canciones mías que son de acá, de la sierra, con letras de lo que me pasa acá, en Córdoba, pero con ritmos colombianos. Entonces, bueno, nos empezamos a juntar, a tratar de plasmar eso, que es una función muy loca, porque son instrumentos que acá no hay, o hay muy pocos, que cuesta afinarlos por el clima. Así que, bueno, esta ha sido como una experiencia así innovadora y hasta ahora el resultado está re lindo. ¿Y cómo fue la convocatoria de los músicos que integran el grupo, digamos? Y primero que nada, digamos, para hacer esta música se necesitan buenos percusionistas. Por eso fue, convoqué a la Laurita y al Zopita. Claro. Que, bueno, ellos son, hay dos amigazos con los que yo ya había tocado y que nos entendemos en esta música. En esta música, después, bueno, el grupo también tiene instrumentos de viento, que en este momento no los tocamos porque es muy temprano. Y hace mucho en día. Pero Susana y yo tocamos saxos. Claro. Y, bueno, mis temas requerían de eso, así que fue convocada. En un primer momento vino la Sole Ceballos, que era la flautista. Después la Sole no pudo seguir con el proyecto, así que vino la Susi. Y un instrumento armónico se necesitaba, así que por eso fue convocado el Nico. Y las voces, que las voces son todo en esta música. Ninguna canción es concebida para una sola voz cantada. Entonces, bueno, Marianita, derrotada, llegó ahí como el broche de oro. Sí, sí, ella es como el ángel de las voces. Sí, sí. Falta el pensado y la extrañamos. Muy bueno. ¿Los arreglos son colectivos o son tuyos? Los arreglos son míos. Eso. ¿Son tuyos? La mayoría de los temas son míos y los arreglos son míos. Hay algunos temas tradicionales colombianos, arreglados por mí, bastante cambiados. Y después, cuando yo llego con el arreglo listo, pasan cosas, digamos, nunca quedan. Claro, como vos decís. Así que ahí ya viene la parte colectiva donde todos aportan y enriquecen mucho. ¿Dónde ensayan? A mí me encantaría saber dónde ensaya un grupo con tanto íntegro. En la Sierra Chica. En la Sierra Chica, muy chiquita. En el living de la Casa del Vigo. Casi que una zapatería. Una cosa ínfima. Pero viene a ser como un popurri de cosas. Claro. Está bueno, está bueno por ahí cuando salen así las cosas. Bueno, yo les pregunto esto porque esta es una columna de gestión cultural y siempre nos interesa saber como las cosas que están atrás de la escena, ¿no? Exacto. Armado, la producción y el financiamiento, por ejemplo. Entonces, bueno, una de las formas de financiar la banda es, por ejemplo, las actuaciones, ¿no? O sea, de ir financiando y ir sosteniendo la actividad. ¿Cuáles son las actuaciones que tienen prontas, además de las que ya sabemos que tienen esta noche? Y ahora lo tenemos ya confirmado. Hay un par ahí para confirmarse en adopto. Ahora estamos como centrados porque acabamos de grabar unos temas. Tenemos tres temas divinos grabados que quedaron bárbaros. Lo que el proyecto ahora es hacerlo audiovisual. ¡Qué lindo! Está bueno. Entonces estamos como concentrando, ¿no? Están trabajando para eso. Están trabajando para eso. Y están buscando el financiamiento ya. Y estamos como autofinanciándonos, digamos, con las presentaciones y eso, sacando fondos de ahí. De grupos anteriores tienen una experiencia de financiamiento público. Sí, es un trabajo con el INAMU, con las... Claro, claro. Bueno, está interesante eso porque es muy interesante que estén en el momento de la... Las convocatorias. Claro, están todavía las convocatorias abiertas hasta dentro de poco tiempo. Y bueno, estaría bueno que puedan ver. Porque una producción audiovisual es muy importante. Para grupos que todavía no tienen disco, ¿no? Es como muy importante, como para ir mostrándolo. Así que estaría bueno que vayan por ese lado. Sí, está bueno. Ese es el objetivo de este año, digamos. Claro. Plasmar esto que somos en un audiovisual para poder llegar a más gente también. Porque el audio hoy en día sí. Claro. Sí, seguro. Pero está buenísimo pensar. La búsqueda de teléfonos. Claro, eso. La gente trabaja como asentando qué es la COCO, digamos, qué busca, qué presenta. Claro, es que eso también, ¿no? Yo creo que a las bandas que todavía no tienen el disco es como una carta de presentación el corto audiovisual, ¿no? La canción que está dentro del disco. O el EP. Claro, o el EP. El EP con un tema que está tocado en vivo. Eso está buenísimo. Sumo un montón. Y también habla de esto, de que la banda también no solamente tiene que tocar los instrumentos, sino también gestionarse quién le va a filmar, quién le va a editar, quién los va a vestir o, bueno, de dónde van a sacar la vestimenta, etcétera. Me parece que son temas a tener en cuenta, ¿no? Sí, 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 todo el tiempo. ¿Cómo gestionan esa parte? Sí, sí, dale. Por suerte existe, así como hay muchos músicos que trabajan de manera independiente, existe también un gran colectivo de gente que se dedica a hacer videos, a grabar, que también no es ajeno, digamos, a la realidad económica y a la realidad de los músicos independientes. Exacto. Entonces también ese colectivo apoya siempre, digamos, y colabora a que después los músicos podamos tener un video y que eso no nos salga un fangote de plata que a veces, como son músicos independientes, cuesta muchísimo generar. Si no te ganas un premio, un fondo, o no tenés el dinero para poder invertir en un disco, en una superproducción que sale mucha plata, todo ese colectivo de gente que también trabaja y que es re importante que esté y que apoye, porque en realidad terminamos siendo todos artistas. Claro. Si bien nosotros ponemos la parte musical o en una obra o en lo que sea, digamos, también el que está filmando, el que está grabando pone su cuota también. Sí, son parte en concepto también. Y es parte, digamos. Sí, sí. Entonces está bueno como reconocer eso, que en Córdoba hay un montón de gente que trabaja también de manera más real a lo que nos sucede a todos. Claro, 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 por supuesto. Sí, sí. Bueno, ahí estaba hablando Laura. Sí. Bueno, lo bueno que ahí ya después vamos a estar compartiendo el video, lo podemos saber a todos, lo podemos saber a todas. ¿Puedo pedir que seamos uno de los primeros en ver el video, por ejemplo? ¿Una exclusiva vamos a hacer? Bueno, está bien. ¿Te acordás cuando lo presentaron por primera vez? Primero, antes que nada, decirles que cuenten con el apoyo de la radio, ¿no? Bueno, saben que tienen el apoyo de la radio y el apoyo de la columna también para, bueno, por todas estas gestiones que tienen que hacer, nos pueden consultar, nos vamos a conversar de las cosas que ustedes saben que siempre cuentan con esto. Sí, sí. Me gustaría que toquen algo, cortemos un poco, tanta cháchara. Eso, bueno, vamos a escucharlos, vamos a escucharlos. En este Día del Amigo, aquí, este día 20 de julio, sí, hoy, 20 de julio, Día del Amigo, estamos en vivo y en directo para todos ustedes, transmitiendo un programa especial, claro, del Día del Amigo, con un montón de gente que se ha sumado, ha venido Miguel Planer, les ha venido Coriquente, está Susana Guzmán, está la Coco Cumbia Serrana, que van a estar tocando ahora en breve nomás. Nosotros lo ponemos en vivo para que ustedes los escuchen, ahí está, en vivo y en directo. Una emoción es vibración actuando, seguirá cantando, seguirá cantando, y cada sol que está se irá cantando, se irá cantando, se irá cantando, se irá cantando, cada sol que está se irá cantando, se irá cantando, se irá cantando, se irá cantando, cada semilla que está se irá cantando, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Qué lindo, che! Bueno, han venido a traer un poco de calor y acá a la mañana, ¿eh? Que está fresca la mañana acá en Río Ceballos. Bueno, han venido la cocó con la cumbia serrana a ponerle un poco de calor, ¿eh? Y la gente acá, bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos. ¡Delirando! ¡Qué bueno, che! La verdad que muy lindo. Y además, me imagino cuando ya empiezan a sonar los vientos, los instrumentos, bueno, ya como que se arma también. ¡Qué bueno, eh! La verdad que muy bueno. Muchísimo también, digamos, le da otro color. Claro. Sí, de todas formas suenan muy ajustado, ¿no? Suena la verdad lindo, muy ajustadito. ¿Saben qué? Quiero que me cuenten de... ¿Tienen algo más que decir antes de contarme de la fecha de esta noche? ¿Quieren contar algo así como fuerte, importante? Le vamos a tirar, le vamos a... ¡Sí! Es el momento, ¿eh? Por ejemplo, un sueño, un sueño que tiene la Coco. Bueno, yo puedo contar el sueño con el que nació este proyecto, que fue un poco la iniciativa que me llevó a armarlo. El sueño es llegar con lo que uno quiere decir a todos lados. Bien. Yo me siento muy agradecida de este lugar y de estos amigos y de esta música que me dio a mí en mi carrera musical un montón de cosas. Me llevó muy lejos y me trajo muchas cosas. Y todo eso está plasmado, digamos, en las canciones que la Coco hace. Está buenísimo. La idea es llegar con mi corazón a todo el que quiera escucharlo, ¿no? Y bueno, creo que ellos también, digamos, comparten eso, digamos, como que se copan con los temas. Y cada uno va poniendo su corazón para que la música se expanda y llegue... Es un poco un modo de ser en el mundo, ¿no? Un modo de ser de nosotros como artistas, como gestores, como cultores, como habitantes de esta Sierra Chica o de este espacio, de esta Córdoba. O sea, desde este lugar de compartir la música y de un poco transmitir también algunas cosas muy fuertes que nos pasan, ¿no? Nos están pasando cosas importantes. O sea, me imagino que comparten con nosotros desde acá, los que hacemos la radio, la preocupación por tantas cosas, ¿no? Por el desmonte, por el poco cuidado que estamos teniendo sobre nuestros ríos, sobre nuestras cuencas de agua. Sí, es como una desconexión que hay. Es como que el ser humano en general está desconectado. Nosotros por momentos estamos desconectados. A veces del contexto natural y a veces de nosotros mismos, digamos. De nuestras ideas, de nuestras búsquedas, de nuestros sueños, de nuestros deseos. A veces nos silenciamos, nos tapamos a nosotros mismos. Y imagínate, si no nos damos bola a nosotros mismos, no nos prestamos atención a nosotros mismos, imagínate el contexto para afuera. Como que estamos ensordecidos por toda una vorágine que hay de... Que a algunos le dicen capitalismo, sistema, lo que sea, pero nos tiene alienado y a veces persiguiendo cosas que no son nuestro verdadero deseo. Son búsquedas materiales o cosas artificiales que no son nada, digamos. Por impuestas. Por impuestas. Por impuestas. Sí, por... Bueno, porque la vida te pone en situaciones donde tal vez después dejar tus sueños o tus ideas, tus cosas de lado, por cosas impuestas. Por algo que me habla con gente grande, no sé, personas de 70 años o todavía no tan grandes o más grandes, que te dicen así se va la vida, ¿viste? Sí. No pierdas el tiempo, son ceros. Creo que está buenísimo el mensaje, sobre todo a la hora de que la música viene a ser también como una cuota de esa gran aventura que es la vida, ¿no? Entonces me parece que también está bueno cuando el mensaje trata de llevarse más allá de todas las cosas adversas que nos pasan día a día, ¿no? En el cotidiano, digo, ¿no? Yo creo que siempre decimos acá con el Tommy algo que sostengo desde mi lugar de, qué sé yo, no sé, de acompañar a los artistas, que la responsabilidad que se ponen al hombro los artistas, los músicos sobre todo, bueno, todos los artistas, pero en general los músicos, que es lo que estamos hablando ahora, al momento de tener que transmitir mensajes, ¿no? Son la voz de los que no cantamos, de los que no hablamos, de los que no podemos decir cosas, de los que no sabemos que podamos decirlas. Entonces esa responsabilidad inmensa que se ponen al hombro es como, oh, qué fuerte. Y es importantísimo que vaya quedando claro cuál es ese mensaje que tenemos, que no sea el único mensaje del mundo, es un mensaje fuerte, ¿no? Este desde un grupo que se arma como colectivo, que lo puede pensar colectivamente, que puede gestionar juntos, que puede decir un mensaje de una forma distinta de vivir. Es un mensaje de resistencia. El arte hoy en día es resistencia, yo creo que es así. Justo ahora se está por querer sacar una ley que no solamente permite, digamos, que ante cualquier denuncia, a ruidos molestos, esto se está queriendo hacer en Buenos Aires, pero también, digamos, impedir, digamos, así como los músicos ponemos todo esto que vos decís, también no seríamos lo que somos si no hay gente que lo escucha, ¿no? El público. Si no hay amigos que vienen y que, no sé, una de las cosas que nosotros decimos de los ensayos, que es un lugar donde la pasamos muy bien, nos vemos dos horas, nos morimos de risa, después cada uno se va y va a su realidad, ¿no? Porque cada uno vive su realidad, su familia, sus cosas, su trabajo. Entonces ese momento de alegría no sería también si nosotros no vemos, no sé, a la gente que baile con nuestras canciones o a los amigos que les gusta, que lo comparten, que te dan un abrazo después de cantar, que vienen y tocan con vos. Entonces también hay todo un colectivo atrás y es muy importante pedir a la gente que esté atenta a esto. El arte no es un delito, no es un delito. En ningún lugar, digamos, en estas leyes que se quieren sacar ahora, cuartan cualquier tipo de expresión. Sí, 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 sí. Es importante que la gente no lo permita. Que también, digamos, o sea, un músico que está tocando en un subte, en una calle, que se está ganando, no sé, sus moneditas, o que simplemente por ahí no está. Nosotros solemos hacer con la comunidad afro, clases abiertas. Claro. Eso se podría hacer más. No, sí, sí, es tremendo, es tremendo. Se podrían hacer más. Así como también todos los lugares que se cierran. Quedaría solo para algunos, ¿no? Para algunos de los que pueden pagar una entrada, los que están en un lugar cerrado. Es importante reconocer el trabajo, no sé, de Oscar, por ejemplo. Claro. Oscar. De Marta. De Marta también. De toda la gente que sostiene también de este lado, de Córdoba, de la sierra. Y que habla de eso, habla de una resistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque como vienen las cosas, la verdad, también hablábamos con Bruno Claudio, nuestro cocinero, qué difícil que se hace también para los restaurantes, no solamente para los músicos, sino para los lugares también, ¿no? Y resistir a los embates de la inflación, a los embates de los precios que tenés que traducirlo después en un menú, en una cena, en una entrada, bueno. A todo esto. Yo creo que eso también que decía, es una cuota muy linda a la vida, lo de la música y el mensaje. Que la banda tenga también un mensaje, es parte de una identidad de la banda, ¿no? El mensaje en el mensaje es parte de la identidad. Claro. Y bueno, también en esto está la cuestión de la generosidad. También hay una modestia acá, y no lo decimos a veces, ¿viste? Pero el mensaje que es tanto la diversidad que es la que compone y lo comparte con nosotros y se lo comparte a la gente y nosotros no hacemos parte de ese mensaje, lo hacemos propio también, lo compartimos con la misma generosidad que ella nos lo comparte a nosotros y se lo compartimos al público que nos tira a la vida, ¿viste? Y me parece que esa es la batalla que viene a ser la contra de todo lo que venimos a hablar. Sí, 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 totalmente, totalmente. La generosidad, el amor, digamos. Sí, creo que son banderas que vamos a sostener bien en alto a la hora de hacer cultura, por lo menos desde acá, desde este lugarcito del mundo, ¿no? Exactamente. Me parece que, bueno, es una parte. Es lo que venimos conversando en el programa, en la columna, y es lo que venimos queriendo unificar, ¿no? O ir teniendo lazos y más redes para que las sierras chicas sigan creciendo en cuanto a sus propuestas, en cuanto a la cantidad de público. Estamos necesitando público. ¿Coinciden conmigo? Sí. Necesitamos público. Bueno, necesitamos que más personas se animen a salir, a ver espectáculos, a descargar música de internet, a escuchar, a comprar discos, a, no sé, a mover, ¿no? A mover, mover las patitas, porque si no... Pero salir sería la palabra. Salir, salir. Porque el... Bueno, el invierno también. Lo comentábamos hace un ratito. Lo encierro bastante, y a veces uno... Sí, sí, acá, salir a buscar, a ver qué hay, porque hay muchas opciones. Hay que juntar los caminos para que pasen las cosas. Hablando de salir, para fechas, vamos con fechas, porque hay un montón de cosas, ¿eh? Día del Amigo, amiga, atentos, ¿eh? Atentos, atentos que hay posibilidad de irse hasta Córdoba. Cuéntenos, por favor, la hermosísima fecha que se viene esta noche en Cocina de Culturas. Uy, buenísimo. Es mañana. Hoy. Hoy, Día del Amigo. Uy, qué bueno. Tuve un problema de... En Mazor, tiene una entrada. Hoy, ma...